Buenas tardes a todos y a todas, soy Fernando López Ferrer y vamos a seguir el hilo de formar el grupo de la hiedra, grupo de supervivencia. En este grupo van a estar los 10, que no por eso van a ser los mejores, porque cada uno tiene una opinión, y no hay 10, hay 30, 40 superdotados para estas cosas, pero yo quiero que sean 10, pero que conste que el que no esté no quiere decir que no sea tan bueno como estos que hay aquí, porque cada uno tiene sus personas que le entran más por el ojo como trabajan las cosas. Tampoco tiene por qué ser gente que se vaya a la montaña, se tire por un barranco y se tire 20 horas en la nieve. Evidentemente, esta persona que hace esto está muy bien también, hay que votarla, pero gente que hace cosas manuales con las herramientas, maneras de hacer fuego, ideas, gente que saca material y lo exhibe, toda esta gente debe entrar aquí también. Entonces, yo he estado mirando la lista que tengo hasta ahora, que os habéis dormido, y necesito más opiniones, porque con esta, esto es la opinión de 3 o 4, y entonces esto no me vale. Y me gustaría tener más gente aquí en la hoja esta, puesta, así, a ver, en las que yo, los que me han dicho, les pongo una rayita, le voy poniendo rayita, según vayamos avanzando hasta que ya sea una cosa seria y se forme el grupo de la hiedra, que hasta el momento, pues pertenecen, Postureo, Survivalero, tiene uno, CJ Aventura, tiene uno, Gabriel Salve, tiene uno, Iván Grills, tiene uno, Corzo Andaluz, tiene uno, Mano Buscraft, tiene uno, Astur, Supervivencia, tiene uno, Naipes Galicia, tiene uno, Fernando López Ferrer, tiene uno, y Preparación a la Supervivencia, tiene uno. A mí, no me... yo ahora... En este vídeo voy a poner mi opinión, que no la puse, y... pero bueno, aquí hay unos, por ejemplo, Gabriel Salve, Iván Grills, Mano Buscraft, pues esos para mí son muy importantes, esos yo los votaré, los votaré, los votaré, de hecho, de hecho voy a poner ahora una marquita sobre ellos, porque son mis votos, voy a meter otra marquita sobre ellos, porque son mis votos, a Postureo le voy a poner otro voto más, a Gabriel Salve otro voto más, a Iván Grills otro voto más, a Mano Buscraft le voy a meter otro voto más, a mí no me voy a votar, porque a mí mismo no me voy a votar, y los demás es que no los conozco, a casi nadie ninguno, conozco muchos más, me falta, yo que sé, yo pondría por aquí, a Lobo Nómada, Lobo Nómada lo pondría, Lobo Nómada, lo pondría para posible miembro del grupo de la Hiedra, luego hay un chaval jovencito, que no me acuerdo ahora el nombre, pero que sé, eso lo pondré, lo pondré, bueno, pues así está la calificación, voy a colgar el libro, el vídeo, y, y joder, mirarlo, promocionarlo, porque vamos a hacer un grupo, que, en los que estarán los que más todos nosotros admiramos, y, y será como la National Geographic, del Reino Unido, que serán, pues, la gente que, en España, o en Habla España, es la que más destaca, en el, en esto de la supervivencia y el Buscraft, y es una cosa bonita, que, que bueno, es un premio, aunque no sea ni, ni, económico, ni material, pues por lo menos, una camiseta, sí que, sí que se tendrá, una camiseta, o puede que una pulsera, haciéndote, ver que eres, miembro del grupo de la, de la Hiedra, esto lo he cogido al grupo de la Hiedra, porque, porque la Hiedra, a mí me gusta mucho, me, me, me encanta, me encanta la Hiedra, como sube por las paredes, y, y, y decora, y también, porque, en Estados Unidos, eh, hay un grupo de universidades, que se llaman, el, el grupo de la Hiedra, y son las universidades, más prestigiosas, que hay, en Estados Unidos, son privadas, y son carísimas, pero el que estudia ahí, va, sale bendecido, sale, con, con trabajo, están, por ejemplo, Stanford, están Yale, está Harvard, está el MIT, de Massachusetts, está, el Instituto Tecnológico, de San Diego, hoy, y, y luego, pues, allá, no recuerdo ahora, cuáles son los que, pero vamos, Yale, Harvard, Stanford, y, es que, los nombres que hay, son poco conocidos, pero no por ser, poco conocidos, allí, tienen mucho prestigio, esos nombres, aunque no los conozcamos, mi hijo también, mi hijo está en una universidad, pero no es del grupo de la yedra, es, más, más, más baratilla, porque está, del grupo de la yedra, pues, un curso, te puede costar, cuarenta y, cuatro mil, euros, un curso, eh, un curso, entonces, son muy específicas, eh, y los que, y además, para entrar, tienes que tener unas calificaciones, de, de matrícula, o sea, que hay, lista de espera, de cerebros, y de, y de pasta, porque esto, si no vas becado, o tu padre rico, y normalmente, los hijos de los padres ricos, no suelen ser, súper dotados, los que van, son gente, de, de, de clase media, con unas becas especiales, pero bueno, por eso lo transpolo esto, a, a, al tema nuestro, de la supervivencia de los búsquedos, grupo de la yedra, si alguno quiere ponerle otro, pues que me lo indique, y, y lo cambiamos, que esto es de todos, bueno, alguna chica falta aquí, eh, alguna chica falta aquí, y hay que ponerla, a ver si vais, animándoos, y, y, seguimos con el juego este, darle al like, y, a ver si paso de los 100 suscriptores, que, que me da igual no pasar, porque es un número muy bonito, yo me marqué, en su día, tener 100 suscriptores, y con esto me conformo ya, pero por lo menos ya que estamos, enrollaros un poquito, venga, amigos, amigos, seguir, y, tener ilusión, y, disfrutar de vuestro trabajo, de vuestra familia, y de las aficiones, como esta que tenéis, venga, un abrazo amigos, y amigas, y, y, Gracias.